Hola, hola a todos. Os doy la bienvenida a nuestro webinar mensual. Como veis en la pantalla que estoy compartiendo, si me confirmas que se ve, Pablo, por favor. Se ve correctamente, Miguel. Bien, vale. Hoy vamos a hablar de todo lo que es la realidad frente a la ficción en todo lo que tiene que ver con abrir y restaurar una empresa en Estonia. Con nuestra experiencia que tenemos de los últimos seis años y sobre todo con muchos comentarios que leemos y vemos en redes sociales, vemos que al final se crean muchos conceptos falsos o que no son del todo ciertos sobre abrir y gestionar una empresa. Y creo que cada vez, aunque nosotros hacemos un esfuerzo tremendo con cursos, presentaciones, etcétera, por tratar de eliminar esos mitos, pero se siguen ahí creando. Entonces, vamos a explicar el proceso, pero centrándonos en esos mitos y vamos a tratar de aclararlos lo máximo posible. Pues bien, bueno, vamos a estar donde la presentación. Ya habéis visto a mi compañero Pablo Calveno, que es asesor fiscal en Companio y además manager del producto Companio One Spain, que es un producto que tenemos orientado a autónomos en España. Yo soy el co-founder y el jefe de operaciones de Companio y además soy envoy del programa y residencia de Estonia. Por lo tanto, si tenéis cualquier duda del programa, pues también podéis preguntar, ¿vale? En cuanto a la solicitud, de la tarjeta, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a comenzar con una introducción breve de Companio, si todavía no lo conocéis, ¿no? ¿Qué es Companio o qué es lo que hacemos, no? Companio es una plataforma que ayuda a eliminar todos los obstáculos burocráticos que tienen que ver con la creación de una empresa, la contabilidad mensual y la contratación y el pago de empleados en todo el mundo. La contratación y el pago de empleados internacional, ¿vale? Nosotros surgimos como una respuesta a ese problema que existe de las pequeñas y medianas empresas de emprendedores que se quieren expandir internacionalmente y que encuentran muchísimas trabas burocráticas, ¿no? A la hora de, no sé, por ejemplo, vives en Francia y tienes una empresa formada por tres socios dentro de la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Surgió como esa plataforma que te permite gestionar un negocio internacionalmente, ¿vale? Tanto en apertura como gestión mensual como contratación de empleados internacionalmente. Y, bueno, nuestro lema es un poco simplificar el negocio y crecer sin fronteras. Companio ahora mismo lleva seis años de andadura. Hemos ayudado a crear más de 2.000 empresas en Estonia. Somos la única empresa fundada por españoles que tienen licencia en Estonia para gestionar la contabilidad de forma oficial. Y somos el proveedor número uno en España respecto a creación de empresas en Estonia. Además, gestionamos con nuestra plataforma, mejor dicho, procesa más de 100.000 transacciones bancarias o facturas al mes. Como os he dicho, Companio es una plataforma que gestiona todo esto, ¿no? Somos un equipo actualmente de 50 personas que estamos en siete países y nuestra oficina está en Tallinn, ¿de acuerdo? Aunque la mayoría trabajamos de forma remota o, por ejemplo, yo en Coworking en Lisboa. Aquí en Lisboa trabajan cuatro compañeros conmigo. En Tallinn trabajan cinco personas y el resto están distribuidos hasta en siete países. Luego, como dato también, presentamos más de 80 informes anuales financieros en la hacienda de Estonia. Y, bueno, ya tenemos seis años de experiencia, ¿no? Y un largo recorrido en todo este negocio. Entonces, vamos a comenzar con una serie de frases, ¿no? Que las he sacado de preguntas que nos hacéis ya sea en el chat, en webinars, en redes sociales, ¿no? Y he puesto aquellas que me han llamado más la atención, ¿no? No son verdaderas, la mayoría. Entonces, no las toméis al pie de la letra. La primera es que esta es súper importante y me llamó muchísimo la atención. Abrir una empresa en Estonia cuesta más de 2.000 euros. Esto cuando, la primera vez que lo vimos, y no nos lo han dicho una vez, ni dos ni tres, ¿no? Pues no, no es cierto, ¿vale? ¿Cuál es el coste de dar de alta una empresa con compañero? Yo os lo he derrosado aquí, creo que de una manera bastante sencilla. La cuota de alta en compañero es 265 euros masiva. Es el 22% en Estonia, ¿ok? Esto se paga una sola vez y está incluido todo lo que necesitas para abrir una empresa en Estonia, que es tanto la incorporación en el registro como la persona de contacto y la dirección legal en Estonia. Estos dos requisitos son obligatorios en Estonia para poder tener una empresa. Todo eso está incluido en esos 265 euros masiva. Esto sería para una empresa de un solo socio. Si en la empresa hay más de un socio, hay que agregar 50 euros masiva por cada socio adicional, ¿de acuerdo? Es decir, si hago una empresa de tres socios, serían 265 más 100 euros masiva, ¿vale? Perdona, 265 más 100 euros masiva. Evidentemente, para dar de alta una empresa en Estonia y poder realizar todo el proceso online con compañero, necesitáis ser e-residents no solamente tú, sino también todos los socios con los que vayas a abrir la empresa, ¿vale? Es decir, y esto es requisito imprescindible. Todos los socios deben ser e-residents. ¿Y cuánto cuesta ser e-residents? Pues cuesta entre 100 a 130 euros. He puesto este margen, aunque lo más normal es que te cueste 120 euros, ¿vale? He puesto este intervalo porque si en lugar de aplicar y recoger la tarjeta, por ejemplo, en la Embajada de Madrid, la recoges en una oficina, en una comisaría de Estonia, ¿vale? El costo es 100 euros. Te ahorras esos gastos de envío desde Estonia a la Embajada de Estonia en Madrid, ¿vale? Pero bueno, lo normal es que vayáis a pagar todos 120 euros, ¿vale? Y luego una aclaración muy importante que es la aportación de capital, ¿no? Que también hay mucha confusión con eso y creo que de ahí se han aprovechado y hay gente que dice que esto de que cuesta 2.000 euros, ¿no? Antiguamente había una ley que decía que la aportación de capital debía ser de 2.500 euros cuando abrías la empresa. Eso ya se eliminó y ahora mismo con un euro es más que suficiente, ¿vale? En realidad es como 0,01 euro, pero en compañía de la plataforma hemos puesto un euro para que sea más fácilmente divisible en el caso de que seáis varios socios, ¿de acuerdo? Entonces, repaso, 265 euros más IVA, si eres un solo socio no tendrías este extra de 50, 120 euros de IRC y una aportación de capital de 1 euro, ¿vale? La siguiente aclaración, que esto me decía, también lo he oído mucho o me lo han dicho mis compañeros de soporte, ¿no? Ah, es que es muy complicado. Abrir una empresa es muy complicado, ¿vale? Pues abrir una empresa que acompaño no es nada complicado, se realiza totalmente online, ¿vale? Lo puedes hacer tú sin necesidad de nada esto, es decir, lo haces todo completamente desde el ordenador y gracias a la firma con la tarjeta de e-Resident. Lo repaso también un poco el proceso y os digo los tiempos de alta, ¿no? Que también os da una idea de cómo se realiza. Bueno, la e-Residency, obtener la e-Residency es la parte más, que lleva más tiempo, ¿vale? Esto no depende de nosotros, la aplicación se hace directamente en la oficina, en la policía de Estonia, en la página web de la policía de Estonia y tarda entre 3 a 8 semanas, ¿vale? No os puedo dar un tiempo más concreto porque dependiendo un poco de hecho, pues la época del año, si te piden algún requisito extra o requisito extra, pues puede tardar un poco más. Pero ese sería el intervalo, ¿vale? Esto es lo que tarda más. Luego, lo que es el registro y la activación de empresa en compañio. El registro en compañio se hace a través de un proceso de 3 pasos en el que eliges el nombre de empresa, introduces los datos de los socios y haces el pago de esos 265 euros de los que hemos hablado anteriormente. Eso lo haces online en 5 minutos, ¿vale? Pero ahí todavía no tienes la empresa, tienes que activarla, ¿vale? Entonces, la activación de la empresa en compañio, que también, por supuesto, se hace completamente online, consiste en estos 4 pasos que tenéis aquí. La firma del contrato, que lo hacéis en ese momento online con la tarjeta de resident en 5 minutos. Verificación del correo. Esto es una verificación que hay que hacer con la oficina del registro de Estonia, que simplemente te envían un email diciendo, oye, confírmame que este es tu email, donde vas a recibir las comunicaciones oficiales. He puesto un día porque, bueno, pueden pasar unas horas desde que recibes ese email, pero vamos, eso se hace también rapidísimo. Luego la firma en el registro de Estonia. Vais a tener que firmar con vuestra tarjeta de e-resident también en la página del registro de Estonia. Le he puesto un día, aunque se puede hacer en horas también muy sencillo. Y, por último, la apertura de la cuenta bancaria. Por supuesto, para cualquier empresa, tienes que tener una cuenta bancaria corporativa. Y esto, dependiendo de la solución, estará de media entre 1 a 5 días, ¿vale? Cada solución bancaria os puede pedir una serie de documentación extra que cambia un poco por solución bancaria y también por la persona que lo está solicitando. No a todo el mundo le piden exactamente lo mismo, ¿vale? Por eso hemos puesto ese intervalo de entre 1 y 5 días. Nosotros colaboramos al menos con 4 soluciones bancarias de forma muy estrecha y recomendamos alguna, como puede ser Revolup Business, con la que podéis tener una cita online con un asesor personalizado que trabaja con compañeros Revolup Business y os puede abrir la cuenta en minutos. De hecho, hace un par de semanas he abierto yo una cuenta con ellos y lo he experimentado y, bueno, la abrí online en 5 minutos prácticamente. Entonces, este sería el recorrido de abrir una empresa en Estonia con compañero y los tiempos. O sea, que es muy sencillo. Recordar que es todo completamente online, que nosotros nos vamos a ir guiando en cada paso, ¿vale? Con un email que os va explicando lo que hay que hacer en cada paso. Y, bueno, si estás atento al email y vas haciéndolo, lo que se dice en email paso a paso, pues en una semana deberías tener abierta la empresa y lista para facturar ya con cuenta bancaria y todo, ¿vale? Y, bueno, solo una aclaración de la solución bancaria porque yo os he comentado que colaboramos de forma muy estrecha con 4, pero lo que es la plataforma se integra con cientos de soluciones bancarias dentro de la Unión Europea, ¿vale? Aquí podéis ver la lista enorme que tenemos de 2.395 bancos dentro de la Unión Europea con los que la plataforma se integra, ¿vale? Se integra a través de API y podemos trabajar con cualquiera de ellos. Tampoco estáis limitados a abrir una sola cuenta bancaria en una solución. Podéis abrir en varias. Podéis tener cuenta en Revolut, cuenta en el Banco Sabadell y cuenta en WISE, tres cuentas bancarias. ¿Y por qué digo esto? Porque dependiendo de dónde estén vuestros clientes o la forma de facturar o el número de transferencias y el importe de esas transferencias, os puede interesar más una solución u otra. Nosotros en el paso este de solución bancaria os vamos a enviar información extra para que os ayude a decidir qué solución es la mejor. Y siempre estamos trabajando en colaborar con nuevas soluciones. De hecho, esta semana, por ejemplo, perdón, la semana pasada, tuve una reunión con Banco Sabadell, que, bueno, estoy trabajando ahí con ellos, a ver si nos ofrecen alguna ventaja para los clientes de compañía. Y esta misma semana tengo una reunión con WISE también para avanzar en obtener mejores ventajas para nuestros clientes, ¿vale? Bien, eso sería respecto a abrir una empresa, los precios y lo difícil o fácil que es. Otra cuestión que siempre nos dicen, ah, pero la gestión mensual, ¿qué pasa con la gestión mensual? Es muy difícil. Pues no, en esta manera es muy fácil. Y, bueno, pienso que nosotros hemos hecho que sea y espero que sea más fácil todavía. Compaño, al final es una herramienta que te aporta un panel de control donde gestionas la empresa mes a mes, ya que la contabilidad en Estonia de una empresa se presenta mes a mes, no trimestral, ¿de acuerdo? Entonces, ¿este panel de control qué es? Entonces, desde aquí vas a poder crear facturas para enviarlas desde ahí al cliente, subir todas las facturas de gasto, todas las facturas de compra. Además, tienes una funcionalidad que la llamamos Accounting Guardian, como un asistente de contabilidad, que te ayuda a revisar que todas las facturas estén correctas. Esto es muy importante, aunque parece muy evidente, pero luego en el día a día no es tan fácil lo que hemos visto con estos clientes, ¿no? Todas las facturas tienen que estar correctas a nivel de que tengan el importe de IVA correcto, dependiendo del país donde facturas, dependiendo del cliente, que tenga el número de VAT, que tenga las direcciones, etcétera, etcétera. Todo esto la Accounting Guardian te lo va a indicar automáticamente y te va a decir si una factura está ok o no está ok. Además, el sistema hace la conciliación bancaria de forma automática, es decir, lo que he comentado antes, colaboramos con todas esas soluciones bancarias, la plataforma conecta y leemos los movimientos bancarios de esa cuenta, ¿vale? Importantísimo modo, solo lectura cumpliendo con todos los estándares de Open Banking, ¿vale? Para que sea 100% seguro y nosotros no accedemos a vuestro banco, simplemente obtenemos la información de los movimientos. Con eso, el sistema, a medida que vas subiendo facturas, ya sea de venta o de compra, va a ir haciendo la conciliación de esos movimientos con las facturas, ¿vale? Esto es súper importante porque te va a ayudar a controlar si hay alguna factura que no has subido y el sistema ya te lo va a decir, ¿vale? Con lo cual estás adelantando trabajo y evitando luego ese toma y daca con el equipo contable de, oye, esta factura está así, esta factura me falta, ¿vale? Con lo cual ahorras tiempo, ¿vale? También dentro del sistema tienes la gestión de los viajes de negocio. Esto es muy importante en Estonia porque los viajes de negocio y todos los gastos asociados son deducibles y no se pagan impuestos, por lo tanto, hay que tenerlos gestionados y controlados. También la oficina virtual, ¿qué es esto de la oficina virtual? En la oficina nuestra de Tallinn podéis recibir cartas y paquetería, ¿vale? Y eso lo gestionamos a través de la oficina virtual dentro de la plataforma. Y bueno, y una aclaración luego, esto no solo es una plataforma, hay personas detrás, ¿vale? Está el equipo contable y el equipo de atención al cliente, ¿vale? El equipo contable es el que se encarga de revisar que todo esté al orden en vuestra contabilidad y pago de impuestos, ¿vale? Y el equipo de atención al cliente que trabaja de 9 a 6, ¿vale? Y ahí le podéis consultar cualquier cosa. ¿Y esto qué coste tiene? Pues el coste medio de utilizar la plataforma y que compañero prepare tu contabilidad, impuestos, etc. Es una media de 79 euros masiva. Esa es nuestra tarifa básica. Dependerá el número de facturas que subís a la plataforma. Os aconsejo echar un vistazo a la sección de precios. Pero esta sería la cuota media. Y he puesto ahí una comparativa de la cuota media que pagaríais por tener y gestionar una empresa en España que de media costaría en torno a 250 euros masiva. Con lo cual, para que veáis que el coste es mucho menor teniendo en cuenta además todo lo que te ofrece la plataforma. Que no es simplemente que tengas la gestión de la contabilidad, sino que tienes todas esas funcionalidades. Pues bien, esto sería la gestión. Y luego un inciso para contar cómo funciona la gestión de una empresa en el día a día, en el mes a mes, dentro de nuestra plataforma, dentro de compañero. Pues es bastante sencillo. Del día 1 a 5 de mes deberíais subir todas las facturas del mes anterior, ya se ha adelantado de compra, ¿vale? El día 5 vais a recibir, el sistema os va a enviar un resumen financiero previo en el que según los movimientos bancarios y según esas facturas que tenéis, os va a decir el estado de situación en ese momento de la empresa. Y luego los días 10 y 20, compañero va a presentar un informe, el informe de TSD, que es el informe, por ejemplo, si habéis hecho reparto de dividendos, hay que presentar ese informe el día 10 o antes, y el día 10 hay que presentar el informe de IVA, VAT, ¿vale? Se presenta mensual. Y bueno, luego el día 25 es cuando se os carga en cuenta la cuota mensual, ¿vale? Estos serían los días clave dentro de la gestión de vuestro negocio. Del 1 al 5 sobre facturas, 10 y 20 presentación de impuestos, y 25 el pago de la cuota mensual. Luego adicionalmente y trimestralmente, en el caso de que estéis dentro del sistema OSS, se presenta el informe OSS, que es trimestral, y luego todas las empresas anualmente deben presentar el informe anual una vez al año. Esto es súper importante porque hasta que no presentas el informe anual, no puedes hacer reparto de dividendos. Pues bien, esto es la gestión de una empresa mensualmente con compañía. Luego, siguiente tema, y esto es también súper importante, esto nos ha llegado en muchas preguntas, ¿no? Todos los gastos los puedo pagar con mi tarjeta de empresa. Esto además es un error muy común al principio, ¿no? Cuando empiezas a gestionar una empresa, quizá un poco, porque muchos de nosotros venimos de un pasado de ser autónomos, ¿no? Donde se mezclaba un poco nuestras cuentas personales con las empresariales, ¿no? Todos estaban en la misma cuenta. Cuando pasas a tener una empresa, un compañero, ahí es como si te desglosaras en dos, ¿no? Tú como persona con tu cuenta y tarjeta personal, y la empresa con la cuenta corporativa y la tarjeta corporativa. Entonces, con esa tarjeta corporativa se pueden pagar solo los gastos deducibles, ¿vale? ¿Y qué gastos son deducibles? Aquellos relacionados con el negocio. Aplica un poco el sentido común en Estonia, ¿no? Es bastante sencillo. He puesto aquí unos ejemplos. Gastos de servidores, pues todo tipo de herramientas administrativas y de software que estéis pagando mensualmente, que si yo se me ocurre MailChimp, por ejemplo. Herramientas web, suscripciones, suministros de oficina. Y luego, esto muy importante, todos los viajes que sean de trabajo y los gastos relacionados. Y esos gastos son vuelos, alquiler automóviles, taxi, alojamiento, pago de asistencia a un evento, como por ejemplo la Web Summit o la Mobile en Barcelona, ¿vale? Todo eso es deducible. Por ejemplo, he puesto también tarifas de pasada de pago. Esos serían los gastos deducibles. Lo que no es deducible en ningún caso son gasolina o viajes en coche. Es decir, nada que tenga que ver con un transporte particular. Tampoco alimentos, comidas, bebidas, etc. Es decir, no me puedo ir a un bar y tomar unos cafés y pagar con la tarjeta de empresa. Eso no se consideraría como un gasto no deducible. O bien tendríais que devolver el dinero de vuestra cuenta personal a la empresa o bien pagar un 25% de impuestos sobre esa cantidad, ¿vale? Por supuesto, tampoco vacaciones. Tampoco una oficina permanente de seis meses, más de seis meses al año. Sí que podéis, por ejemplo, alquilar temporalmente un coworking unos meses, pero no una oficina de forma permanente. Creo que esta pregunta surge casi cada semana. Y, por ejemplo, tampoco es deducible la solicitud de renovación de la irresidencia. Esto lo he puesto aquí con curiosidad, pero siempre nos lo preguntan también. Entonces, los gastos deducibles son los que son y, bueno, no hay más. Hay que tener cuidado con esto porque, claro, luego a lo mejor te pones a gastar dinero de la empresa y luego dices, ostras, pero es que ahora o lo tengo que devolver o lo tengo que pagar impuestos, ¿no? Y entonces luego te llevas un chasco con esto. Otro tema súper importante. ¿Todas las actividades empresariales son válidas? Pues no, tampoco. Con compañero o compañero a las únicas actividades a las que damos soporte son a negocios digitales que sean independientes de la ubicación geográfica. Esta frase es muy sencilla y creo que resume muy bien las actividades que soportamos o a las que damos soporte o a las que no, ¿vale? Esto es importantísimo, ¿vale? Y cuando os estéis planteando si queréis abrir una empresa con nosotros, gestionarla con nosotros, esta frase la tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Si tú puedes gestionar tu negocio desde cualquier lugar, independientemente de que estés en Madrid o en Barcelona o en París, ¿vale? Seguramente va a ser una actividad a la que demos soporte, ¿no? Luego hay tres excepciones de tres actividades que en Estonia necesitan licencia que son actividades de tipo cripto, actividades tipo agencia de viajes y si quieres montar una fintech, si queréis construir el siguiente Revolut Business, pues esa actividad va a necesitar licencia, ¿vale? Companion no gestiona ni te va a proporcionar esa licencia, pero una vez que la hayas conseguido, sí que damos soporte y te damos el servicio de contabilidad, ¿vale? Importante eso. Si necesitas licencia, ahí tendrías que buscar. Nosotros te podemos aconsejar alguno, pero tendrías que buscar una firma legal que te ayude a gestionarla y obtenerla y luego ya nosotros te damos el servicio de contabilidad, que es lo nuestro, ¿vale? Pero esta frase, bueno, aquí os he puesto un enlace con política de uso aceptable donde tenemos una lista de actividades a las que damos soporte y a las que no damos soporte. Muy importante esto, ¿vale? También luego Pablo, perdonad, hablará un poco de esto y si tenéis una duda ya muy particular de vuestro modelo de negocio, pues podéis reservar una consultoría con él, ¿vale? Pero esto yo creo que lo aclara todo. También, esto es muy importante por una cosa, en Companion estamos construyendo una base de clientes o para nosotros es muy, muy importante que tanto las actividades que hacen nuestros clientes como el tipo de operaciones que están realizando sean 200% acorde a ley, tanto de Estonia como de España como de la Unión Europea. Es decir, nosotros estamos construyendo, no sé si decirlo así, como una especie de club de clientes que no van a tener ningún problema en el futuro con su actividad, ni con la Hacienda Española, ni con la Hacienda Estonia, ni en Europa en general, ¿vale? Y por eso creo que somos, no muy estrictos, pero creo que muy claros en cuanto a las actividades y operaciones que permitimos, ¿no? Por ejemplo, cuando he desglosado los gastos, ¿no? Pues la mejor forma de no tener problemas es atenernos a esas actividades y a esas operaciones que son seguras, ¿vale? Este es muy bueno, ¿no? Yo creo que este cada día me lo dicen menos, pero todavía, todavía me dicen, a lo mejor encuentro a alguien, oye, ¿en qué trabajas? Ah, pues yo trabajo en Companion. Me dicen, ah, sí, hombre, lo de Estonia esto, que no pagas impuestos. Pues sí, en Estonia se pagan impuestos, ¿vale? Se pagan un 20%, ¿vale? Que es similar dentro de lo que se pagan otros países de la Unión Europea, pero la gran diferencia de Estonia con otros países de la Unión Europea no es el cuánto, qué porcentaje se pagan impuestos, sino en qué momento se pagan esos impuestos, ¿vale? Esa es la gran diferencia y la gran ventaja. Los impuestos en Estonia los vas a pagar solo en el momento en el que el dinero salga de la empresa, generalmente en forma de dividendos, ¿vale? Y en ese momento la empresa pagará un 20%. Esto, fijaros lo importante que es, por ejemplo, para empresas que están comenzando, que a lo mejor durante los dos primeros años no reparten dividendos, pues mientras el dinero esté en la cuenta de la empresa o se reinvierta, ¿vale? Pagas cero de impuestos, es decir, no pagarás nada hasta que no llegue ese momento en el que haces el reparto de dividendos, ¿no? Con lo cual la presión fiscal es muy baja, pero no por el porcentaje, sino por el momento, ¿vale? Y ahí he puesto un ejemplo, si por ejemplo tu empresa repartiese 10.000 euros de dividendos, pues pagaría 2.000 de impuestos en la hacienda de Estonia, ¿vale? Esto es a nivel empresa, ¿vale? La empresa paga el 20%, ¿vale? Luego, la persona que recibe los dividendos, es importante aclarar, claro, esa persona, dependiendo de que sea residente fiscal, dependiendo de sus condiciones, tendrá que pagar o no en función de sus ingresos, pero a nivel personal, ¿de acuerdo? La empresa es muy claro, 20% al repartir dividendos. Y ya, la última, la última, no sé cómo llamarlo, es mito, esto sí que sería un mito, no se puede tener una empresa en Estonia si recibes en España, ¿no? Estos recursos, sobre todo, cuando lo empezamos a dar a conocer, el programa de Residency, y comenzamos hace 6 años, ¿no? Que sí recibíamos mucho este feedback en redes sociales, ¿no? Y aquí, dejo a mi compañero Pablo que os lo explique, o nos diga si esto es así o no es así, Pablo. Claro, efectivamente, Miguel. Bueno, voy a tratar un poquito, resumir un poquito este punto, porque tampoco quiero regresar mucho el rizo, vamos un poquito fuera de tiempo también. Y bueno, nada, simplemente añadir que esta dispositiva, la hemos añadido efectivamente, como decía mi compañero Miguel, porque debido a las múltiples consultas, es que nos llegan una y otra vez, haciendo referencia a esto, precisamente, haciendo referencia a si es legal tener una empresa en Estonia, siendo en España, bueno, o cualquier otro país de la Unión Europea, ¿no? Para ser claros y concisos, la respuesta es rotundamente sí. Siempre y cuando se cumplan nuestras directrices, nuestras políticas de uso, y la empresa, importante, tenga una actividad 100% digital, independiente de un punto geográfico específico, en la región, de un país, este proceso puede realizarse de forma 100% segura, tanto a corto, a medio, como a largo plazo. Esto es importante destacarlo, porque, como os decía, nos llegan continuamente dudas de si la Ejeción Tributaria Española, en algún momento, va a poder retirar la empresa de Estonia y fiscalizarla, por así decirlo, en España, en cualquier otro país de la Unión Europea, si sois de otro país, pues, no, siempre que se realicen nuestras, que se acaten, por así decirlo, nuestras políticas de uso, nuestras normas, que están más que explicadas, que también están disponibles en nuestra web y las decimos continuamente, no, no hay ningún tipo de problema, tampoco hay ningún tipo de problema por la nacionalidad, por así decirlo, de los clientes que tengáis. Si muchas veces nos comentan, si el 90% de mis clientes son de un país, eso me genera algún tipo de dependencia, de sustancia con ese país, pues, no, es un factor que, únicamente por sí solo, es un factor que, per se, no genera ningún tipo de sustancia en ese país, siempre que las otras condiciones se mantengan y se acaten nuestras directrices. Y, por último, también os hemos añadido un pequeño artículo de nuestra web, donde, a todos los que os interese, podréis echar un ojo y, bueno, realmente haceros una idea de todo lo que podéis llegar a ahorrar, ¿no?, montando la, constituyendo la empresa en Estonia, en comparación siempre a realizar esta misma actividad simplemente con la figura del autónomo en España, atendiendo también a varios factores. Pues, si os interese, echarle un ojo después. Vale, muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora nos podéis preguntar, tanto a Pablo como a mí, yo os recomiendo de verdad este artículo, porque es brutal, la verdad. Por supuesto, se han hecho algunas, se ha partido de algunas asunciones, es decir, si un autónomo factura tal cantidad frente a una empresa en Estonia que factura tanta cantidad, si el autónomo ya está pagando esta cantidad mensual y ya no tiene la deducción, ¿vale? Pero está ahí todo desglosado en una tabla y lo importante para mí de esta tabla, ¿vale?, más allá de los datos que salen ahí, ¿vale?, que son para un ejemplo concreto, es que lo apliquéis a vuestro caso, ¿vale? Esta tabla os puede servir para comparar en vuestro estado actual, ¿no?, y con los que estáis facturando actualmente, hacer una previsión de cuál va a ser ese ahorro o mayor o menor de tener una empresa con compañía. Y muy importante, yo siempre recomiendo no solamente sacar números, echar números del momento actual, sino hacer una pequeña previsión, hacer un pequeño esfuerzo y decir, vale, pero en un año, en dos años, ¿cuánto voy a estar facturando, vale? Entonces, voy a hacerme la tabla de cómo estar en dos años y cuál sería el ahorro en esos dos años, porque pienso que esa cantidad de ahorro, esos números, va a variar muchísimo y os puede dar pistas no solamente de si os conviene o no, sino de cuándo os conviene más, ¿no? Porque a lo mejor tú me puedes decir, mira, pues a día de hoy, mira, a mí no me conviene, no me ahorro prácticamente y nada, pero a lo mejor dentro de dos años si vuestra facturación va a ser de X, ahí sí que os va a convenir y va a ser una gran ventaja para vosotros, ¿vale? Pues bien, ahí os dejo el artículo y ya para finalizar y antes de pasar a las preguntas y respuestas, lo que os he dicho antes, con Pablo podéis resaltar una consultoría en esta dirección que os voy a pegar aquí. Un segundo, me la tenía copiado. Entonces tenemos consultoría. Consultoría con Pablo, lo tenemos aquí. Lo voy a pegar en el chat general. Consultoría, lo tenemos aquí. Y luego en el otro enlace yo os estoy recomendando la guía que tenemos en PDF, ¿vale? ¿Qué es esa guía? En esa guía explicamos todo lo que necesitas saber para gestionar una empresa con compañio, ¿vale? Y ahí explicamos más en detalle cosas como los viajes de trabajo, los bancos, cómo se factura con compañio, es decir, hacemos un repaso y bueno, que tiene muchas páginas, ¿no? Que asusta un poco al principio, creo que tiene 30 páginas, pero hemos trabajado mucho con, hay muchísimas ilustraciones y está todo muy resumido, ¿vale? Para hacerlo también más sencillo de entender. Esto es algo que recomiendo a todo el mundo que empiece a trabajar con nosotros. Esto me recuerda un poco a cuando trabajas en Windows y te compras un Mac y Mac tiene, Apple tiene como una especie de guía para cuando empiezas a trabajar con Mac y vienes de Windows, ¿no? Pues es un poco igual. Es como una guía cuando has sido autónomo y tienes que empezar a trabajar con una empresa en Estonia que hay algunas cosas, no muchas, que son diferentes y creo que la mayoría para mejor, ¿vale? Pues nada, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Recordar que la podéis poner aquí en esta ventana, en la parte de abajo, hay un montón que pone preguntas y respuestas para que sea más fácil, para que las podamos responder en orden, perdón. Bueno, el primero, Fernando, buenas tardes, hola, buenas tardes, buenas tardes, Fernando, gracias por asistir. Alfredo nos pregunta, hola, quisiera preguntar si creo la empresa con el plan virtual, no tenemos derecho a la contabilidad de ley, vale, no he hablado de los, he hablado del precio, del precio medio de gestionar la empresa con nosotros, yo he hablado de 79 euros, eso es el plan pro, ¿vale? El que está en medio de nuestra página de precios. Hay un plan que tenemos que se llama virtual que incluye exclusivamente esos dos servicios que son necesarios e imprescindibles para hacer una empresa en historia, que son la dirección legal y la persona de contacto, pero ese plan, ¿vale? No incluye la contabilidad mensual. Está pensado para empresas que no van a tener absolutamente ninguna actividad, ¿vale? Por la razón X vas a tener tu empresa un año sin actividad, pues entonces, vale, te sirve el plan virtual, pero si tienes actividad necesitas estar en el plan pro mínimo ya que es obligatorio presentar la contabilidad, bueno, igual que en España, ¿no? Si tienes una empresa estás obligado a llevar una contabilidad acorde a ley, ¿vale? Entonces, que no haya confusión en eso, ¿de acuerdo? Porque si te das de alta al plan virtual, comienzas a facturar, tienes número de IVA, claro, la hacienda esterna te va a decir, oye, ¿dónde está tu declaración de IVA? ¿Dónde está tu contabilidad? ¿Vale? Muy importante. Fernando, bueno, Fernando nos pregunta por un acuerdo de colaboración con nosotros, pues te escribiré, Fernando, ¿vale? He visto que has dejado tu email más abajo. Alfredo dice, yo ya tengo la residencia desde hace dos años, pues, estupendo, Alfredo, tú sí que estás de alta a la empresa, es que lo puedes hacer en tres días, la tienes, ¿vale? cuando ya tienes la tarjeta, es todo seguir los pasos, seguir firmando con el asistente que tiene compañero. Dice Alfredo, ya no encuentro el email que puse cuando saqué la e-residency. ¿Puedo crear la empresa con otro o se requiere el mismo con el que se concedió la tarjeta? No, no necesariamente tiene que ser el mismo. El proceso de solicitud de la e-residency es diferente a nuestro proceso de alta empresa que es exclusivamente de compañero, ¿vale? Cuando des de alta en la empresa tendrás que introducir mi email de contacto que es también el email que utilizará la agencia tributaria de Estonia para enviarte notificaciones, ¿vale? Y si ya no te acuerdas del email que utilizaste para la e-residency, ¿vale? Yo te aconsejo que contactes dentro de la página web de la e-residency, ahí tienes una sección de atención al cliente que te pongas en contacto con ellos para que te cambien ese email por si te tienen que enviar algún tipo de notificación relacionado con la e-residency, ¿vale? Pero, ¿respondiendo a tu pregunta de nuevo? No, los emails pueden ser diferentes. Dice José, ¿se puede ver esa presentación luego? Entiendo que te refieres a la presentación del informe de BAD, del informe anual, el informe de OSS, trimestral, etcétera. Sí, sí, por supuesto, dentro de la plataforma vas a tener luego el informe presentado, ¿no? Que sería el equivalente a los modelos en España, Lo que pasa es que en Estonia es uno, es tan simple que es que me da vergüenza hasta explicarlo. Víctor, dice Víctor, ¿cómo se puede fundamentar ante la hacienda española la actividad sustancial en Estonia si el socio es residente en España? Esa es para ti, Pablo. Sí, esta pregunta nos la preguntan bastantes veces, es bastante frecuente y realmente siempre que sigan nuestras directrices, nosotros nos encargamos, nuestro departamento en Estonia nos encarga de crear la sustancia necesaria para que esta empresa tenga la consideración y por ley tenga que esté fiscalizada en Estonia. Siempre que se cumplan nuestras directrices, siempre que no se salte, que se cumplen las normas, no haya productos físicos, la actividad se independiente del país, se cumplan otras pequeñas normas que tenemos de uso, la jefe española en ningún momento va a poder considerar que esta empresa sea efectos española, entonces no había ningún problema. Insisto, siempre que se aplique que se sigan nuestras directrices, esto es importante porque ahí radica la gran diferencia, un factor que por sí solo puede no suponer nada si se une a otros que sí que suponen un problema que tenemos prohibidos, por ejemplo, sí que podría crearse esa diferencia y sí que podría darse que cierta gestión tributaria de X país pudiera realmente tirar desde esa empresa y fiscalizarla en su territorio, por así decirlo, entonces es importante llevar estas cosas a rajatabla. Vale, gracias Pablo. La siguiente pregunta de Luis dice ¿los gastos de formación son deducibles? Sí, recuerda que todos los gastos relacionados con la actividad de tu empresa son deducibles. Bueno, importante aquí siempre que tienes que tener luego la factura correspondiente con el nombre de tu empresa, con la dirección y con el IVA correspondiente, pero en principio sí, no tendría que haber ningún problema con ese tipo de gasto. Dice alguien que no conoce su nombre pero dice el tema de los dividendos una vez que se han repartido ¿qué significa que luego según la persona que lo reciba y según dónde se encuentre tendrá que pagar más impuestos? Pablo, te dejo a ti esto. Sí, correcto, efectivamente. Por ejemplo, si ponemos el caso de España una cosa es los impuestos que tiene que pagar la empresa, la persona jurídica en el país, en este caso en Estonia y otra cosa son los impuestos que debe de abonar la persona física, los socios que están detrás de esta empresa por el capital que les llega a sus cuentas de persona física en este caso. Entonces, en el caso de España sí, este capital iría al IRPF a la base del ahorro concretamente que estaría grabado en un tramo de un 19 a aproximadamente un 27%. Lo más normal es que se pagaran estos impuestos dividendos una media de un 21% más o menos en impuestos aproximadamente. Eso es más común. Vale, pero dependerá de cada caso particular, ¿no? Claro, efectivamente depende de cada país, depende de la normativa fiscal de cada país, también depende de la cantidad del importe a retirar y de cada caso particular, efectivamente. Vale, vale, gracias Pablo. Luis nos pregunta a la segunda, la segunda pregunta que nos ha dicho que tenía dos, se trata de un FBA de Amazon, dice, ¿cómo funciona la diferencia de IVA entre el 21 y el 22 de Estonia? Esto no entiendo muy bien la pregunta, no sé si no lo puedes desglosar un poco más, Luis, si no sabes que estamos preparando un webinar dedicado exclusivamente a Amazon FBA porque Amazon FBA tiene muchísimos detalles y es ligeramente diferente, ¿no? En cuanto a dónde tienes que obtener números de IVA en diferentes países, etcétera. Entonces, estoy organizando un webinar que también invitaré a un cliente nuestro porque creo que lo más importante en Amazon FBA es que alguien comparta con vosotros la experiencia y nos cuente un poco todos esos pequeños detalles, ¿no? Y probablemente también con alguna empresa colaboradora que nos va también a explicar el tema del IVA en diferentes países, ¿no? Entonces colaboramos actualmente con un proveedor de Amazon FBA que próximamente anunciaremos unas consultorías que podéis reservar de forma gratuita dependiendo del tipo de negocio que vayas a abrir y con un proveedor que os gestiona esos números de ese IVA en los diferentes países donde vayas a vender dentro de la Unión Europea que eso es súper importante y lo está exigiendo Amazon para determinados actividades o negocios, ¿vale? Víctor nos pregunta ¿es posible abrir una non-profit? O sea, una ONG sin ánimo de lucro. Sí, es totalmente posible. En Estonia tiene una denominación diferente, MTU en vez de OU, ¿vale? Lo único que acompaño en principio no da soporte a este tipo de empresas, ¿de acuerdo? Tendrías que buscar un proveedor especializado y no por nada. A mí me encantaría poder trabajar con ONGs, pero la contabilidad tiene los requerimientos diferentes, un poco más complicados por decirlo, por simplificarlo mucho y bueno, en principio el equipo o nuestro modelo de negocio no cubre este tipo de empresas, ¿vale? O de actividades. Nicolás nos dice asumo que no hay problema en ser empleado en relación de dependencia en España y abrir una empresa en Estonia al mismo tiempo, ¿verdad? Si quieres contestar, Pablo. Es decir, eres empleado en España y aparte tienes una empresa en Estonia. Efectivamente, no habría ningún tipo de problema por esto. Muchos de nuestros clientes no están en esta situación. Lo único, si fueras un empleado público, un funcionario, sí tendrías que ver si por régimen de compatibilidad se te permite o no tener una empresa en el extranjero o en tu país, pero en este caso no eres funcionario con lo cual no habría ningún problema. Vale, gracias, Pablo. Rocío nos pregunta ¿Caduca la irresidencia o cada cuánto hay que renovarla? Sí, efectivamente, la irresidencia caduca. Hay que renovarla cada cinco años y el proceso de renovación es casi igual que cuando vas a visitar. Tienes que de nuevo pagar esos 120 euros y rellenar el formulario. La última reunión que he tenido con el equipo de la irresidencia ellos me han transmitido que, bueno, claro, no entendemos por qué hay que volver a rellenar todos los datos. Va un poco contra la filosofía de Estonia y de este mundo digital. Entonces, es una cosa en la que están trabajando y en lo que están trabajando es hacer que el proceso de renovación sea mucho más sencillo. Que no te pidan prácticamente nada sino simplemente tengas que hacer el pago y ya está. Pero eso es cada cinco años pagas de nuevo los 120 euros y tienes que volver a rellenar no todos los datos pero sí bastantes. Casi igual que cuando te das de alta por primera vez. Pero ellos me han prometido que están trabajando en ello y que va a ser más simple. Vito nos pregunta ¿puedes concretar cuáles son esas directivas? Me imagino que se refiere a las directivas que aplica el compañero para esto que he contado yo que lo he simplificado como decir hacer un club de empresas seguras. Pues yo voy a ir desglosando algunas y luego Pablo pues sí que nos comentas tú pero bueno fundamentalmente lo que he dicho respecto a actividades que son online y no tienen ningún tipo de atadura a nivel geográfico. Son totalmente independientes de la ubicación geográfica. Esto es para nosotros una de las cosas más importantes. Luego dentro de la página términos de uso puedes ver ya desglosado todas las actividades las que sí y las que no. Te recomiendo Víctor que accedas a esa página está en la parte inferior de nuestra página debajo de la sección legal. Eso sería una muy muy importante. Luego a nivel del tipo de operaciones con que vas a poder trabajar por ejemplo te voy a poner un ejemplo nosotros permitimos criptoinvenciones es decir tu empresa puede invertir en cripto y además es algo que no está tasado a nivel de impuestos porque estás reinvirtiendo el dinero en la empresa no estás saliendo de la empresa con lo cual no pagas impuestos. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo nosotros solo admitimos hacerlo a través de plataformas regulares. toda esa serie de puntos de seguridad que tenemos en compañio teniendo en cuenta también la experiencia de Pablo que también nos ayudan en esa parte para darnos ese feedback desde el punto de vista de la ley española nosotros desde el punto de vista de la ley estonia el que todo esté dentro de esa intersección de las dos legislaciones. Lo que queremos es que no haya nada que se salga de ahí para que no haya nadie que tenga de nuestros clientes que tengan ningún tipo de problema. También tengo que decir que una puntualización y ya te dejo a ti hablar Pablo que las administraciones de Estonia y de España y ambos países son dos países con unas relaciones muy buenas que son dos países con la Unión Europea y que no existe porque da la sensación que existiera una especie de competitividad en a ver quién se quiera en las empresas. No existe eso a día de hoy aunque yo lo haya visto. Pablo, no sé si quieres tú deciros algo más en cuanto a estas directrices. Sí, efectivamente, la directriz principal como bien has dicho Miguel sería esa que la actividad sea 100% digital independiente de un punto geográfico específico y después tenemos también ciertas pautas. ¿Qué pautas son estas? Pues, por ejemplo, a través de la sociedad en Estonia no se puede comprar, no se puede adquirir por así decirlo inmovilizado, inmuebles, inversión en productos físicos que estén fuera de Estonia, no se pueden tener oficinas, no se pueden tener trabajadores de forma directa contratada, sí a través de nuestra, sí a través de compañero pero no de forma directa. Todo lo que puede crear en general sustancia, por así decirlo, en un tercer país nosotros no lo permitimos, como tampoco permitimos que detrás de la sociedad de Estonia haya otras personas jurídicas que poseen parcial totalmente esa sociedad, detrás de la sociedad detrás de la OU siempre debe haber uno o varios socios que sean personas físicas y con su irresidenciar correctamente validada y activa. Efectivamente, no permitimos holdings, sería el resumen, ¿vale? Además, como para obtener la irresidencia y también estás pasando como unos ciertos controles, ¿no? Que añadidos a los nuestros creo que nos da tres puntos de seguridad extra. Daniela nos dice, hola, soy diseñadora gráfica freelance y todavía no tengo mucha facturación. ¿Es aconsejable sacar la irresidencia para los primeros inicios? ¿Tendría que crear también la empresa o hay otra modalidad? Vale, pues aquí es siempre el dilema, ¿no? Y aquí te viene muy bien esa tabla que tendrás en ese artículo que compara una empresa en Estonia con un autónomo en España, ¿no? Ahí tienes que hacer esa tabla, ver lo que facturas, ver cuánto vas a pagar en una u otra modalidad y entender qué es lo que más te conviene. Ten en cuenta que si tienes la empresa en Estonia probablemente ahí lo que es sacar dinero de la empresa lo vas a tener que hacer una vez al año en formato de dividendos, ¿no? A no ser que, por ejemplo, otra opción es que tengas ambas cosas. Seas autónomo y tengas empresa en Estonia y factures como autónomo en esa empresa a esa empresa en Estonia para obtener ese dinero, ¿no? tienes que echar números ahí. No te puedo decir si te conviene más o menos en este momento o dentro de un año. Depende mucho de tu situación personal. Hombre, yo, luego ya dicho esto, ¿vale? yo que también he sido autónomo en España y sé un poco lo que significa. Si estás pensando en tener clientes internacionales, en expandirte internacionalmente dentro de un año irte a vivir a, qué sé yo, a Malta, por poner un ejemplo, pues es que, claro, las ventajas no solo a nivel monetario, Porque es lo primero que se ve, es el ahorro, ¿no? Pero lo que no se ve y así, pero si te empiezas a dar cuenta a medio plazo es lo que te estás ahorrando en tiempo, en administración, en burocracia y eso es muy, muy importante, yo creo, cuando tienes un negocio y si no tienes un background o un pasado de, pues, si no eres contable, si no eres alguien que ha hecho económicas, ¿no? Y estás, te cuesta mucho y estás ahí, por ejemplo, tú estás diseñando gráficamente y necesitas todo tu tiempo enfocarlo ahí, ¿no? No quieres preocuparte en ningún tema administrativo, ¿no? Entonces, eso para mí, personalmente, es una liberación mental que te puede ayudar a crecer. Más luego las ventajas de que vas a estar dentro de la comunidad de e-residence, que somos más de 100.000, que vas a poder encontrar gente que o te ayude o que te mentorice, es decir, creo que tienes más puertas que se te pueden abrir, ¿no? Con la e-residence y teniendo una empresa en Estonia, de cara al futuro. El sueldo, Víctor dice, ¿el sueldo de CEO es literalmente deducible? Vale, es que sueldo como tal no te puedes asignar, Víctor, ¿vale? Esto entra dentro de lo que estaba comentando Pablo y yo antes respecto a la directiva. las únicas tres formas 100% legales de sacar el dinero de tu empresa en Estonia a tu cuenta personal van a ser o bien la distribución de dividendos o bien si eres autónomo o freelance en el país donde vivas y facturas a nivel personal a tu empresa en Estonia, ¿vale? La empresa en Estonia paga esa factura o bien la empresa en Estonia te contrata como trabajador. Para eso creamos el producto que se llama Companion Work que lo podéis ver en la sección Servicios, en nuestro menú de la web, Servicios, Nóminas Internacionales. Ahí puedes ver un poco cómo funciona. Alfredo dice ¿Cuál sería el costo total para iniciar en el plan PRO si ya tengo e-Resident? Vale, si ya tienes la tarjeta e-Resident con lo cual no tienes que pagar esos 120 euros, ¿vale? El coste total son lo que he dicho en la segunda, bueno, en la primera sección que son 265 euros más IVA, ¿vale? Y el euro de capital social, ¿vale? La contribución que tienes que hacer de capital social. Con eso ya abres la empresa y está todo incluido. No tienes que pagar un euro más, ¿vale? El IVA es 22% en Estonia, recuérdalo, para hacer el cálculo. Y luego, mes a mes pagas en función del número de facturas que subes a la plataforma. Pero si no subes más de 20, esos que dan 79 euros más IVA, ¿vale? Eso es lo que pagas mes a mes. Y lo único que hay que tienes que acordarte es que una vez al año, ¿vale? Por presentar preparar, perdón, y presentar el informe anual tiene un coste de 250 euros más IVA, ¿vale? Esos son los únicos pagos. No hay nada más, no hay nada oculto y incluye todo, ¿vale? Porque siempre, luego hay mucha polémica como esto. Ah, pero es que no me incluye lo de la dirección de contacto. No, no, no. Está todo y no necesitas nada más, ¿vale? Entonces, lo repaso otra vez. Cuando das el alta, 265 euros más IVA, más el euro del capital social. Puedes poner más a otro tipo si quieres, ¿vale? Pero bueno, el mínimo sería un euro. Y luego, mes a mes, 79 euros más IVA y una vez al año el pago del informe anual 250 euros. Ten en cuenta también que el informe anual es como la hacienda, ¿vale? Si tú empiezas la empresa, vamos a poner hoy, 25 de marzo, ¿vale? No tendrás que presentar el informe anual hasta el año que viene, ¿vale? O sea, que hasta el año que viene no tendrás que pagar esos 250 euros. Alfredo nos dice, ahí se habla de un ahorro. Esto no lo entiendo muy bien, Alfredo, no sé si te refieres al alta, pero bueno, si quieres comentarnos más abajo. Dice alguien, ¿cuál es el proceso para cerrar una empresa en Estonia y cuál es el precio? Vale, para cerrar una empresa en Estonia, ¿vale? Evidentemente, no es tan fácil como abrirla. Eso es igual en todas las legislaciones europeas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que ver que la empresa no tiene ninguna deuda, que tiene presentados los informes anuales, ¿vale? Es un proceso sencillo, pero tiene una serie de pasos, ¿vale? Se tarda alrededor de siete meses. Eso sí, es mucho más sencillo que cerrar una empresa en España, porque yo eso sí que puedo decir que lo he experimentado también. En España me costó más de un año y todavía tuve alguna cosa extra que hacer después. En Estonia tarda en torno a siete meses, ¿vale? Y tiene un coste, esto no me lo estoy en memoria, son 490, pero hace poco, que han subido la tarifa, dejadme que os lo diga exactamente al céntimo. El coste del cierre es exactamente 495 euros más IA, ¿vale? Y aproximadamente siete meses. Eso sí, es sencillo, se encarga un liquidador, ¿vale? Que son empresas especializadas en hacer esto. Nosotros colaboramos con un liquidador ya desde hace muchos años que es muy eficiente y económico, ¿vale? Funciona muy, muy bien. De cara a vosotros, es muy sencillo, es decir, el liquidador hace todo el trabajo y os va a ir simplemente indicando que tenéis que firmar una serie de documentos con la tarjeta de residencia, ¿vale? O sea, que es muy sencillo. Yo recuerdo todavía cuando tuve que ir dos veces al notario, firma, con todo el gasto y perdía el tiempo que supone, ¿vale? Siguiente pregunta, dice Fernando, ¿vais a pasar la grabación? Sí, siempre lo hacemos. Danos una semana por lo menos, ¿vale? Bueno, ahora viene la Semana Santa de por medio, ¿no? Y tenemos compañeros de vacaciones, pero sí, y en cuanto la tengamos, siempre enviamos un correo, ¿vale? Para que la podáis ver tranquilamente. Sí, efectivamente, ah, vale, nos pregunta Fernando, perdona, nos pregunta Alfredo respecto al ahorro, sí, efectivamente, nosotros tenemos un descuento de 125 euros en el alta de empresa, normalmente no son 265, ¿vale? Tenemos, ahí aplicamos una oferta y descontamos 125, en realidad se podría decir que estamos haciendo el alta de forma gratuita porque simplemente esa cantidad que figura ahí es la cantidad que se paga en concepto de tasas en el registro de Estonia, o sea, que el compañero no se está quedando ahí prácticamente con nada, es decir, el alta es prácticamente gratuita. Luis nos dice sí, avisar cuando está consultoría de FDA, sí, Luis está atento ahí a nuestros webinars, siempre lo anunciamos en la parte de arriba de la web y bueno, tengo muchas ganas de yo también de hacer este webinar de Amazon FDA porque, bueno, me parece algo muy interesante. y Víctor, Víctor dice, no sería una ONG sino una RTO, actividad de research, pues, Víctor, tendrías a lo mejor que contactar con, yo te aconsejo que contactes con Pablo y a lo mejor reservas una consultoría o preguntes un poco más a nuestros compañeros porque en principio si es una empresa que no sea una ONG, no habría ningún problema por nuestra parte pero bueno, tendrías que conocer todos los detalles, ¿vale? Ander nos dice, si soy residente fiscal en España, ¿puedo tener la empresa virtual en Estonia? ¿Esto se soluciona con la dirección física y persona de contacto que dais? Bueno, creo que esto ha contestado Pablo con esa sección en la que decíamos que se puede tener una empresa siendo residente en España, ¿no? Si no hay ningún problema el tema de la dirección física y persona de contacto es que es algo obligatorio para tener una empresa en Estonia, ¿no? Siempre, siempre tienes que tener esas dos cosas por eso desde nuestro plan más básico se incluye estos dos requisitos, ¿vale? Dice Víctor, no tendríamos reparto y viviendos, la idea es que las retribuciones serían solo a través de nóminas, ¿vale? Las nóminas como tal no las puedes aplicar nuestras herramientas no las contempla, tendrías o bien que repartir viviendos o bien facturar como autónomo en el país donde residas a la empresa en Estonia o bien contratarte a través de nuestro servicio Company & Work, ¿vale? Rocío, ¿el dinero de la empresa de la cuenta Estonia invertido en EFTs, por ejemplo, se considera retirar el dinero? ¿vale? Lo que he dicho, la inversión se considera que no estás retirando el dinero, es decir, no pagan impuestos, ¿vale? Pero inversión controlada, voy a decir, inversión a través de plataformas reguladas. Nosotros, mientras estés invirtiendo en plataformas reguladas, para nosotros o nosotros dentro de la plataforma lo tratamos como un banco más. Cuando tienes invertido el dinero, por ejemplo, cripto, en una plataforma cripto, ellos te pasan un saldo, ¿no? Como un saldo y unos movimientos, ¿no? Como los movimientos bancarios, ¿no? Entonces, nosotros contablemente tenemos también que registrar esos movimientos, ¿no? Donde tus assets, tus criptomonedas, ¿no? Van cambiando de valor, ¿no? Eso lo tenemos que registrar en la contabilidad. Por eso, para nosotros es como un banco. Entonces, la respuesta es sí, siempre y cuando sean plataformas reguladas, ¿vale? Es decir, tú puedes invertir en plataformas reguladas, cripto, puedes invertir en bolsa a través de plataformas reguladas, pero no puedes montar una criptomoneda, ¿vale? Esto no requiere ni NFTs, esto requiere una licencia, ¿vale? Y además, la licencia es costosa y requiere tiempo y esfuerzo. Carola nos dice, hola chicos, cuando dicen solo para negocios digitales, ¿exactamente qué significa? Porque nosotros tenemos una empresa que es parte digital, o sea, que vendemos nuestros productos por internet y parte física. ¿Podría la empresa parte digital en Estonia y dejarla física en España? Bueno, esto hay que verlo también en detalle. Es decir, si esa parte digital que tú dices es que venden los productos por internet, esos productos son físicos. Entonces, tú tendrás, me imagino, un almacén, tendrás contratado a un transportista que recoge el producto y lo entrega al cliente. El único tipo de actividad que soportamos parecido es dropshipping y en el dropshipping tú no tocas el producto para nada. Es decir, bueno, yo no voy a explicar ahora dropshipping pero seguramente si los que estáis aquí tenéis ya un negocio de este tipo lo conoceréis mejor que yo pero vamos, en el dropshipping tú tienes contratado una serie de proveedores de esos productos tú los anuncias en la web y cuando tienes un pedido es ese proveedor el que lo envía directamente al cliente. Entonces, ni pasa por tus manos ni tienes un almacén en realidad es como si tú cobras como una comisión por así decirlo. Entonces, eso sí que es puramente digital y eso sí lo podrías hacer, ¿vale? Pero, si tienes el producto manejas el producto envías el producto ¿vale? Todo eso es físico y está ligado al país donde lo estás moviendo, ¿vale? Te aconsejo que mires dentro de nuestra sección de ayuda todo lo que tiene que ver con dropshipping y Amazon FBA para que veas un poco si puede entrar tu actividad o no. Carola nos dice los productos de lujo tienen también un 20% de impuestos. A ver, cuando yo he hablado un 20% de impuestos me refería a cuando repartes dividendos tu empresa paga un 20% de impuestos. Yo creo que aquí te refieres al tema del IVA, ¿vale? Entonces, cuando tú haces una factura a un cliente ¿qué IVA debes incluir, ¿no? Entonces, aquí, porque es una tabla no voy a explicarla entera porque os aburriría muchísimo, aquí os voy a aconsejar que miréis esta tabla en una de nuestras dudas frecuentes lo voy a titular IVA sí o no y cuánto. Aquí os dejo un enlace, ¿vale? ¿Qué hay en este enlace? Ahí vas a encontrar una tabla en la que se explica cuándo tenéis que añadir IVA a vuestras facturas y cuál es el porcentaje de IVA. Además, hay un vídeo explicativo también, ¿vale? Creo que te refieres a eso. Entonces, échale un vistazo porque creo que va a ser de bastante ayuda. Y un inciso, no es obligatorio que pidáis un número de IVA cuando empezáis a operar en Estonia. Puede ser más ventajoso, uno, dependiendo de vuestros clientes, dónde estén vuestros clientes, dependiendo de vuestra facturación. Entonces, aquí siempre le aconsejamos echar un vistazo a esta otra tabla. Le voy a llamar necesito número de VAR y lo pongo en el chat, ¿vale? Estoy dando tres tablas, os he dado ya, un montón de deberes. Pero bueno, también si tenéis luego cualquier duda podéis preguntar en nuestro chat, ¿vale? A mis compañeros. Víctor dice, muchas gracias. Gracias a ti, Víctor, por supuesto. José dice, tengo una empresa que trabaja con criptomonedas y me interesa crear una empresa en un lugar cripto-friendly y lo estoy sufriendo actualmente en España. Hay posibilidad de crearla en Estonia, actualmente estoy autónomo, pero tengo muchísimo obstáculo con los bancos y con las medidas nuevas del Banco de España. Sí, sí, conocemos tu problemática, José. efectivamente hemos conocido durante estos seis años a muchas personas negocios que han triunfado con cripto, medianos, pequeños, grandes, negocios que les han cerrado. Hemos conocido, creo que, todos los casos, ¿vale? Lo importante, decirte que sí, que Estonia es un país cripto-friendly, pero con unas medidas muy estrictas que no es malo, lo veo como algo muy positivo. Para tener una empresa cripto vas a tener que obtener licencia y para eso vas a tener que contratar con una firma de abogados en Estonia que te ayude a hacer todo el proceso, ¿vale? Nosotros te podemos aconsejar una firma con la que podrías hacer una consultoría y que te explicaran cuál es el proceso, ¿vale? No te voy a engañar, es un proceso que no es nada barato y es complicadillo, ¿vale? ¿Cuál es el lado bueno? Que si tienes la licencia, estás obteniendo la licencia y demostrando que tu negocio es 100% legal, es decir, creo que todas las empresas, lo que están asegurándose en Estonia es que aquel que obtiene la licencia es porque tiene un negocio que está perfecto de arriba a abajo y no hay ninguna resquicio a que ese negocio cripto pueda generar problemas, ¿no? Es una aproximación, creo que bastante de inteligencia la que han hecho en Estonia, regularlo y ser muy estrictos, entonces, el cripto es un tema que está ahí y que va a seguir hacia adelante, ¿no? Y se ve que está creciendo muchísimo y, oye, ¿por qué lo vamos a prohibir, ¿no? Vamos a regularlo y asegurarnos que la gente que tiene un negocio cripto cumple con todas las normas, ¿no? Entonces, y de nuevo, repito, compañero, no gestiona ese tipo de licencias, ¿vale? No es nuestro negocio, no es nuestra especialidad, pero sí, cuando tengas la licencia, sí podríamos gestionar la contabilidad, ¿vale? Alfredo nos dice, sí, Alfredo nos recuerda otra vez que sí, que pone que descuento en el registro ahorra 125 euros, sí, sí, están descuentados ahí, nuestro precio normal son 3,65 menos 125, ¿vale? Víctor nos dice, ¿el diseño de sistemas automatizados mediante inteligencia artificial para empresas estaría dentro de las actividades puramente digitales? Hombre, entiendo que tu negocio es puramente digital también, los sistemas automatizados mediante inteligencia artificial. Corrígeme, Víctor, sí, pero vamos, yo creo que es totalmente digital, o sea que sin ningún problema, ¿vale? Y nada, Carola nos da las gracias, gracias a ti, Carola, esa es la última pregunta, no sé que tengáis alguna más. Sí, Víctor nos dice que sí, pero sí es digital, o sea que es ningún problema, Víctor. Muchas gracias a todos porque además en esta semana que la mayoría de gente está, mucha gente está de vacaciones, gracias a todos, consultoría con Pablo, os dejan el enlace, la guía os puede servir mucho y ayudar a entender cómo funciona el compañero, mis compañeros de Nueva 6 en el chat que les podéis comentar y nada, Pablo, te dejo a ti, despedida. Pues muchas gracias a todos chicos por vuestra presencia, un saludo y esperamos que haya mucha actividad con vosotros. Muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!